En esta partida que vais a ver a continuación, activo el modo Diablo. ¿Quieres saber lo que es? Disfruta de la partida, amigo. Like, suscripción. Se agradece muchísimo. Viva España. Nos vemos. Saludos, bro. Me la paso bien viendo tus vídeos. Un saludo desde Puerto Rico, grande. Te va a banear lo más seguro el bot, efectivamente. Pero bueno, tío. Muchas gracias, bro, por el apoyo. Toma, hostia, papá. A que vuelvas. Vale, ok. Tenemos actuales controladas con ese Banshee y con tal. Ah, mira. Y tenemos aquí una cámara y todo. Qué bonito. Qué bonito esto, eh. Sí, sí. Vale. Han notado la cámara. Hostia, estamos joderos. Perfecto. No se me ha olvidado. Vale. Vigil lo que va a ir. Siempre vigil. Tío, mejor armando. Vale. Ok. Eh, han entrado. Están aquí abajo. Ah, no. Están atrás. No hay el bridge. Vale. Me han metido el heal a la, a la, a la. Ya que me dan puntitos, ¿sabes? Lo aprovecho. Bueno. Nice. Tacos o tortas. Tacos, tío. No prefieres llevar alambres de espino que la cámara de Doug. Tiene relación, de relación, ¿sabes? Tiene razón, pero solamente utilizo la cámara cuando hay muchos alambres. De hecho, se me olvida muchas veces y utilizo la cámara, pues bueno, porque me salen los cojones, básicamente. Pero bueno, yo qué sé. ¿Por qué me he pillado la cámara? Pues para estas cosas. Mira, voy a estar defendiendo un trofeo si literalmente con esta cámara voy a mirar en todo momento la, la ventana, ¿sabes? Y la tengo ya ahí vigilada, la tengo ya ahí puesta. Y, y puedo vigilar, como digo, la, la ventana. Así que bastante nice. ¿Qué otros juegos de shooters juegas? De vez en cuando, cuando me apetece, muy de vez en cuando, suelo utilizar, suelo jugar a, a Valorant y, y ya está, Valorant. Valorant y poco más. Oye, ¿cuál es el mejor defensor y atacante a tu parecer? Defensor, eh, versátil, tal, un lesión. Eh, ataque, eh, una Zofía, muy versátil también, con muchísima utilidad. ¿Sí o qué, Brian? Es que Melo tiene vídeos ahí súper guardados, llevo, eh, oh, tampoco, llevo mucho tiempo a jugar con Melo ahora. No. Oye, bro, ¿has visto la skin de arma para Jackal de un tío? Eh, sí, la he visto, está chula, ¿no? Bueno, está chula. Te, te le pregunto cómo así. Pero sí, creo que la vi, está bastante guapa. El fusil, bro, la, la UMP es muchísimo mejor, bro. Picasso, ¿eh? Ok. Ok. Bueno, vamos a votar, vamos a chilear, estamos bien aquí No hay dentro a nadie todavía Me voy a meter un chute porque sé que va a haber movida Vale, chute Vale, ok Vale Tomo dos pavos arriba, vale Vamos más gente aquí ¿Vale? Vale Vas a votar por principal, me vas a ver a mí Vale, ya no tienes más drones, ¿eh? Vale, ya no tienes más drones, ¿eh? ¿Verdad? No tenéis tiempo No tenéis tiempo No tenéis tiempo ¿Por qué se movía mi personaje por la cara? ¡Vamos! ¿Por qué se movía mi personaje por la cara? ¿Por qué hacía ruido mi personaje por la cara cuando estaba ahí tumbado sin hacer ruido? ¿Por qué se movía mi personaje? No entiendo ¡Qué asco, de verdad! No entiendo ¿Sabes? ¡Buah! ¡Qué gusto, brother! ¡Dios santísimo, tío! ¡Qué puto gusto, hermano! ¡Dios santísimo, qué buena está, bro! ¡Dios! De verdad, ¿eh? ¡Mi puta madre, hermano! ¡Qué ganas tenía de cafeína, bro! ¡Vamos! De verdad, ¿eh? Vale, gente, vamos allá Vamos a ver qué tal Vamos a tener un poquito de drone Hace mucho calor ahí No sé, tengo el aire puesto toda tarde Vale, aquí no hay nada Le podemos pusear y podemos entrar y plantar fácil No está el puto imbécil este Vale, está en toco el de Fusher No tengo balas con esta mierda, hermano No sé qué hacer, voy a tener que entrar al site Y lo peor es que tengo un pavo aquí Está campeándome abajo en principal ¡Ah! Ahí está la Coca-Cola, hermano Qué hambre, qué ganas tenía de una Coca-Cola Algo con cafeína, tío ¡Ah! ¡Dios! Qué preciosa Ya que tú vas miras Siempre Jager, tío ¿Cuándo te agarran el verificador en YouTube? Cuando llegues a 100k Te lo dan siempre Realmente Y aparte, no es jugar el 6 tampoco No es jugar el 6 tampoco Cuando dejo de hacer directo grabo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que yo juego el 6 cuando hago directo grabo ¿Sabes? No... No juego el 6 Tenía pocas balas, tío Tenía pocas balas, tío No... Naaaaaaa Niño 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 Carga demoledora a punto Miembro de los enemigos vivo Carga roja Vale A pasar Joder me cago en la hostia ¡Dios! ¡Bah! Me cago en la puta hermano Que me he caído en la trampilla Me he cagado cuando me he tirado hermano Te lo juro que No sé que me había pasado Te lo juro que por un momento Por un momento me pensaba que literalmente Me había tragado la tierra De verdad lo digo Madre de Dios hermano De verdad Por un momento me pensaba que me había tragado la tierra Me había tragado el universo ¡Dios! Joder macho ¿De dónde eres? Soy de Murcia De Murcia soy Vale Ok gente Vamos allá De la gente que estoy durmiendo Vale perdón usted Perdona Vamos allá gente Ok Fuera luces Ok No, quieres picar tú Pica tú, pica tú Pica tú, bro Pero no ¡Ah! ¡Bro, piquea tú! ¡Me cago en Dios! ¡No dudes! ¡Dios! ¡Bro! ¿Por qué duda la pava, hermano? ¡Piquea, bro! ¡Cometelo! ¡De verdad! ¡No estés dudando! ¿Qué haces dudando? ¡Hacky! ¡Muchas gracias para su, tío! ¡Oh, en! Gracias para su, tío Perdón, chabes, me tenía que... De verdad, es que lo que me ponen muy nervioso, tío De verdad, lo digo, me ponen muy nervioso, tío ¡Sí! ¿La pava qué hace? ¿Qué hace enfrente mío si no va a pusear? ¡Manu, gracias para su, bro! ¡Bro, vaya a tortar! ¡Le hemos pegado a Miluxi, eh! ¡Vaya a tortar! ¡Le hemos pegado a la puta a Miluxi colgado! ¿Has visto eso? ¡La torta de la Miluxi ha sido tope! ¡Fua! ¡Vaya ratonazo! ¡Le he pegado, eh! ¡Dios! Y, escúchame, y si me pegaba... Si me puseaba el Jagger Por las secaras azules lo mataba ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Gi! A esta partida me ha gustado, he pegado muy buenas tortas, eh ¡Hostia! A esta partida me ha gustado mucho ¡Vaya! 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 ¡Vaya!